Música Oye, Cristo, sé por qué te seguí Los sonidos y esto es nuestra pernicidad Música Oye, Cristo, sé por qué te queréis saber Déjame que limpio tu frente Esto sí me hace bien Los sonidos y esto no digas eso Los sonidos y esto no digas eso ¡A ninguno de vosotros! Música La sala de angustias, de carlos problemas Olvida las penas Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Pasar con las tarifas ¿En dónde crecemos? Yo y el Navarrete Una gran convocion La vieja es la gloria Eliminación ¿Cómo contaremos con sus manías? ¿Cómo detenemos a tan nuevo rey? Porque Jesús, Jesús, nuestra de tu luz Sanabón, sanabén, su reza Nadie logra nunca detenernos No es mi canción Es nuestra canción Si cantáis, tendréis mis bendiciones Oh, sana, derecha, sana Listo, yo te quiero ¿Qué quieres mirar? Dime que si creo en Dios ¿Qué podés creerlo? Listo, ¿qué más pruebas necesitas? Fue, un vuelto sobre esta multitud Sin poder derroba alegría De pronto miles de hombres Lobos Y no te acuerdas de las nubes ¡Fuera! 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 Ya no soy la misma Soy otra mujer Desde que él me miró Nunca llegué a sentir Debo de estar loco si sigo creyendo Que me vais a recordar No me molestéis de hablar Después casi es la noche Nada más no va a pasar Que apartes de mí este Cali Ya no deseo su amor ¿Qué más puede un hombre hacer Sin morir? Sin morir No me conozco No me conozco ¿Qué has hecho Que la iglesia es tu región? No me conozco No me conozco No me conozco No me conozco No soy tu juega No me conozco 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 ¡Losifica! ¡Viva el vistas! ¡Los perros pesan! ¡Mucha por ti, o lo digo! ¡Cómo queréis! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! No te has defendido, es que no quieres comprender ¡Te quiero ayudar! ¡Los perros! ¡Los perros pesan! ¿Cómo pedirte perdón, si no soy yo mismo ni en mi hogar? ¿Cómo alabarte, Señor, si tú eres testigo de un hogar? Yo no sé ni cuándo comencé a bajar. ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo se ha cumplido? ¡Por qué me has abandonado! ¿Cómo se ha cumplido? ¿Cómo se ha cumplido? ¡Nosotros no somos! ¡Jesucristo, de qué has servido tu sangre pidió! ¡Jesucristo, Jesucristo, de qué has servido tu sangre pidió! ¡Jesucristo, Jesucristo, de qué has servido tu sangre pidió! ¡Gracias!